El Poder de la Nación El Poder de la Nación La sorpresa pues era mi corazón Me dijo que ya no puede vivir ni un día más sin verte Que no le haga más al cuento y que no me atenga mi suerte Me dijo síguela, síguela donde vaya Me dijo síguela y muerte en la raya Me dijo síguela que ella es mi luz, mi paro Me dijo síguela, síguela o causarás un paro Me dijo síguela que sin ella me muero Eso me dijo el corazón Oye, lo dijo el corazón Y esa es mi razón Yo me hice el desentendido y al corazón ignoré Inventando mil excusas Le dije que amar no sé Él insistió en que no puede Vivir ni un día más sin verte Que no le haga más al cuento y que no me atenga mi suerte Me dijo síguela, síguela, síguela Me dijo síguela, síguela, síguela Me dijo síguela, síguela o causarás un paro Me dijo síguela, 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 síguela Me dijo síguela, síguela, síguela Me dijo síguela que sin ella me muero Eso me dijo el corazón Oye, lo dijo el corazón Le dijo síguela y esa es mi razón Muy buenas noches, precisamente Buenas noches, México Gracias por estar aquí Gracias, gente bonita Hace algunos años Yo Compartí con ustedes Esta hermosa apretura que es el Distrito Federal Aquí viví algún tiempo Y quiero hacer un recuerdo De aquellos mis años urbanos Atrapado aquí en el tráfico estoy Tarde a mi cita de hoy No se mueve nadie Súbele a radio Súbele, súbele, súbele a radio Acelero y acelero mi edad Prisionero de la ciudad Voy a vuelta de rueda Salve es el que pueda Súbele, súbele, súbele a radio Súbele, súbele, súbele a radio Atrapado aquí en el tráfico estoy Súbele, 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 súbele Tarde a mi cita de hoy No se mueve nadie Ay, es poquito el aire Y mi amor no me lo va a creer Otra vez la excusa de ayer Voy a vuelta de rueda Y qué más te queda Súbele, súbele, súbele a radio Súbele, súbele, súbele a radio A ver las palpitas, mi gente ¡Eh! ¡No las oigo! Súbele, súbele, súbele a radio 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 Súbele, 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 súbele a radio Bueno, pero en realidad Ya todos sabemos que la cabra tira pa'l monte Y también los cabritos Así es de que pa' allá me fui Otra vez Al rancho Y de allá del campo les traigo esta historia La historia, la historia de Margarita Yo era rete feliz en el rancho Cuando fue Margarita, mi amor Hasta el día en que el imbécil de Pancho Vino para causarme un dolor Él me dijo a mi amor Margarita Ven conmigo y famosa te haré Salma Hayek te queda chiquita Y la mago con Pancho se fue Margarita Ni me ruego ni nada de escuchar Margarita Creo que Hollywood me la ganó Quise ahogar mi dolor en el chupe Margaritas para recordar Ni Juanita, ni Rosa, ni Lupe Me pudieron hacer olvidar En ti rancho, gallinas y todo Pues mi modo de pensar cambié Me compré esta vieja guitarra Y a la ingrata así le canté Margarita Margarita Ni me ruego ni nada de escuchar Margarita Creo que Hollywood me la robó Margarita Ni me ruego ni nada de escuchar Margarita Creo que Hollywood me la robó Fui su amor Aunque hoy digan que no No me ruego ni nada de escuchar No me ruego ni nada de escuchar Vamos a poner los codos Ustedes tan cómodos Que bueno En mi tierra hay muchas historias Cuentan la historia de un loco que se enamoró Y se enamoró de quien no debía Dicen que cuando el loco mira que todos lo miran Cuando el loco mira que todos lo miran Hace un disimulo y suspira por ella Y el mismo le pone mil trabas a su alma Porque sabe bien que no debe quererla Pero el chupamirto que trae en el pecho Le revolotea jubiloso al verla Y aunque sabe bien que el jardín no es suyo Esa flor es vida y quiere tenerla Luego cuando mira que todos la miran Su amor se encabrita y se inunda en celos Y es que sabe bien que hay pájaros sueltos Y a él, a él le han gastado las alas sus vuelos Luego de repente regresa la calma Y al enamorado no le importa nada Es que ha recibido un beso en el alma Se fundió con ella Se fundió con ella Se fundió con ella en una mirada Y dicen Dicen en el pueblo que debían dictarle Encarcelamiento a perpetuidad Porque se enteraron que él ama a una niña De diecisiete años que mejor edad Dicen que las leyes debían sentenciarlo Porque está casado y no la debe amar Y que solo el cielo podría perdonarlo Porque solo el cielo lo ha visto llorar Él es un loco Y ella una niña Que juega a ser mujer Que juega a ser mujer Él es un loco Y ella una niña Culpable de emprujar a lo cual ¿Por qué? Dicen pueblo chico Es infierno grande Dicen que es un diablo Y no quieren bañar Con agua bendita Para que se olvide De la más bonita De aquel lugar Él es un loco Y ella una niña Que juega a ser mujer Que juega a ser mujer Él es un loco Y ella una niña Culpable de emprujar a lo cual Que juega a ser mujer Gracias Gracias De las historias que circulan Que circulan en mi tierra Hay una Que me duele Pero que me gusta La historia más hermosa que yo conozco Es la historia de mi madre Mi madre Cuando yo era pequeño Me contaba Que ella de niña Se columpiaba De las estrellas Colgaba su columpio En las estrellas Soñaba En mi mente infantil Imaginando a mi madre Colgada Columpiándose en las estrellas Y no sabía que realmente Mi madre se refería A un paraje En mi tierra El paraje Llamado las estrellas En fin Con los años Mi madre Desafortunadamente Como tanta gente Empezó a perder la memoria En mi desesperación Yo te prometo Que lo último Que olvidaré De este mundo Vas a ser tú Entonces Surgió este canto Que dice así Sé que te acuerdas Celia De tu columpio El que colgabas De las estrellas Sé que te acuerdas Celia De un amor limpio De días soleados Y noches bellas Y te aplaudo Que te olvides De tantas cosas Pues la vida A ti te dio Más espinas Que rosas Que celebro Que de las penas Vivas ausente Rabo madre Déjame darte Un beso en la frente Ay Celia Sé que te acuerdas Celia Un de tus hijos Cuando me miran Tus ojos fijos Sé que te acuerdas Celia De tu reboso En que envolviste A este mocoso Y mi boquita infantil Sobre tu seno Te aseguro Te aseguro Nunca probó Un mangar Más bueno Ay Celia Ay Celia Y cuando brillan Tus ojos parcos Tus ojos parcos Sé que te acuerdas Sé que te acuerdas Aún de Marcos Cuando traía Cuando traía tu hombre De amor Felices Sé que recuerdas Días felices Y te aplaudo Que de lo malo Siempre te olvides Me imagino Porque a los cielos Por él aún pides Ay Celia A la vida Te agradezco Y le haría un reclamo Si olvidaras Un día Amable Cuánto te amo Gracias 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 Amorcito mío Mío tan de adentro Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Si no te presumo Ni te grito al viento Es por no hacerte mal Te puedo gritar Un te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses Un año o un siglo Que al fin yo he de amarte Una eternidad Amorcito mío Mío tan del alma Mío tan escondido Mío tan especial Amorcito mío Quererte no es malo Y menos pecado es excepcional Te puedo gritar Te puedo gritar Un te amo callado Por verte a mi lado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, un día, un día Un día, unos meses Un año o un siglo Que al fin, un día, unos meses Que al fin yo he de amarte Que al fin yo he de amarte Gracias Gracias Quiero luces en mi público Quiero ver a los niños Hace muchos años Allá por mil quinientos cuarenta y feria Cuando yo era joven A los niños Les gustaba mucho una canción Que cantaba Un flaco cantautor de aquellos años Se los voy a cantar Ustedes que eran los niños de ayer Y los niños de hoy que están aquí Por favor, gócenla Disfrútenla Cántenla Brinquen Salgan del closet A ver, dice Me dices que lo nuestro Ya no puede continuar Quiero ver a mi público Que esta vez te marchas Y que no has de regresar Me dices que lo nuestro Por mi culpa Se acabó Bien, bien, bien Eso dices tú Ahora lo que digo yo Hay un tren a los cinco Un camión a los seis Un vuelo a las siete Escoge Hey, hey, hey Hay un tren a los cinco Un camión a los seis Tus reservaciones listas Hey, hey, hey Más por si acaso un día Quisieras tú volver Quisieras tú volver Compre viaje redondo Más debes saber Más debes de saber Si vuelves a esta casa Solo vas a encontrar Solo vas a encontrar Cien cajas de pañuelos Por si un tren a los seis Por si te da por llorar Y hay un tren a los cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete Escoge Escoge Hay un tren a los cinco Un camión a las seis Tus reservaciones listas Hey, hey, hey Luces en la sala Luces en la sala Luces Luces en la sala Hay un tren a los seis Hay un tren a los cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete Escoge Hey, hey, hey Hay un tren a los cinco Un camión a las seis Tus reservaciones listas Hey, hey, hey Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete Escoge Hey, hey, hey Hay un tren a los cinco Un camión a las seis Tus reservaciones listas Hey, hey, hey Me siento muy frustrado Quiero luces en la sala Quiero ver a mi gente No me entenderán Eso Quiero ver a mi público No me agarren la onda Gracias Gracias, gracias Bueno Gracias Pues eso fue Una despedida de relajo Pero en mi vida Y en la vida de ustedes También me imagino A veces hay despedidas En serio Despedidas que duelen mucho Como esta que me dolió Voy a llorar Dos mares más que tú Voy a nublar Tu cielo tan azul Probablemente no entiendas No entiendas mi partida Pero amar y sufrir Son parte de la vida No entiendas mi partida Y he de llorar Dos mares más que tú Voy a nublar Tu cielo tan azul Probablemente me hagas mil reproches Porque estoy descolgando La estrella de tus noches Pero en el cielo Existen millones De luceros Cariños bien bonitos Amores más enteros Y desgraciadamente Yo no pude darte De lo que tú mereces Ni la quinta parte Y he de llorar Dos mares más que tú Pero en el cielo Existen millones De luceros Cariños bien bonitos Amores más enteros Y desgraciadamente Yo no pude darte De lo que tú mereces Ni la quinta parte Y he de llorar Dos mares más que tú Como dicen muchachos Como dicen muchachos Gracias Yo nada más las convoco Ustedes deciden ¿Qué pasa con ellas? Te miré llegar Me acerca tu vida Y tú te dejas de amar Y ahora resulta que te vas Te entregue mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas El dolor ¿Quién iba a pensar Que un día me hubiese abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día por ti va a llorar? Llorar 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 Te dejaste amar Y te lo agradezco En vez de reprochar Aunque hoy me inunde De llorar Te entregue mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas Y ahora me heredas El dolor ¿Quién iba a pensar Que un día me habías De abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día por ti va a llorar? Llorar Llorar Oh, 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 oh Oh, oh Llorar ¿Quién iba a llorar? ¿Quién iba a llorar? Llorar Cuando le canto a mi tierra Lógicamente me acuerdo de mis raíces Me acuerdo de mis padres Y debo de hacer público Subrayar siempre lo afortunado que fui De tener un padre ranchero Que le daba las bienvenidas al sol Con su armónica Alegraba mi vida también Y yo le empecé a robar la armónica a mi padre Por ahí por los seis años La primer melodía que descolgué del universo Se las quiero tocar esta noche A ver si no piensan lo mismo que mi hermano Dos años mayor que yo Mi hermano me dijo No, güey Eso se parece al ratón vaquero Entonces Saliéndome por la tangente Le dije Claro Por eso se llama Tlacuache Campesino ¿Me ayudan? Un largo Un largo ¿Me ayudan? Un largo Lorr Una altra Un largo Un largo Un largo Un largo De los seis años ¡Yo los oigo! ¡Yeah! ¡Y hoy! ¡Yeah! ¡Ahora hacen lo mejor! Cuando yo les indique Me regalan un ¡Hey! ¡Posados! ¡Qué bonitos niños! ¡Felicidades! Más adelante y en memoria de mi padre También grabé esto con hermónica Dice así De caballos y valientes Se han probado mil corridos Pero este es muy diferente Afinen bien sus sentidos No es de una traición de amores Y es una historia de narcos Es la historia de un ranchero El corrido de Don Marcos Amanzador Amanzador de potrancas Enamorado de veras Se brincó todas las trancas Para él nunca hubo fronteras El ilegal viejo joven Sus canciones Verdaderas Verdaderas Nació el 18 de junio Y murió Y murió el 8 de agosto Su gusto por los caballos Le cobró el más alto costo Hoy canto Y no es porque pueda Si lloro no es por cobarde En mi alma hay toque de queda Le estoy cantando a mi padre Amanzador de potrancas Amanzador de potrancas Enamorado de veras Brincaste todas las trancas Para ti no hubo fronteras Allí el ilegal viejo joven Si que dolió Que te fueras No te hice cruz de madera Ni te hice cruz de cemento Solo te hice este corrido Y en mi alma tu monumento Solo te hice este corrido Y en mi alma tu monumento Gracias por hacerme un hombre afortunado Muchachos, todo dice Gracias Yo nací con la fortuna De no ser acaudalado Mi ranchito y lo que tengo Mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo mis noches Porque nunca he traficado No hay que ser tan ambicioso Con que alcance aunque no sobre Es verdad Me gusta el oro Pero no desprecio el cobre Lo que es más Hasta valoro Las ventajas De ser pobre Cuando no tienes tesora No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Pa' que quiero más Con su cariño me basta Ayer parando la oreja Se los cuento aquí en confianza Escucha un güey Escucha un güey que se queja Que la plata no le alcanza Y en lugar de chambear duro Se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso Mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro Me soñaba en la autopista Y eso que andaba emburrito En mis tiempos de agrarista Cuando no tienes tesora No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Eso Súbele la banda, carnita Gracias Gracias Ya hice mención De lo malo, de lo triste Quiero hacer alardo, ¿por qué no? De lo bonito, de lo bello Gracias a su apoyo Gracias a su cariño El disco de afortunado La canción que acabo de cantar Yo no sé Si se me vuelve a dar en la vida A lo mejor no Es O fue mejor dicho Gracias a ustedes Acredor Se hizo acreedor A tres Grammys Dos latinos Y el americano Gracias a ustedes Gracias a ustedes En el mismo disco Viene una canción Que seguramente Tuvo mucho que ver Para que se ganara Este disco El Grammy O los Grammys Es la canción más romántica Que yo he compuesto Como dice muchachos Chaparrita Cuerpo de uva Cinturita de Gallina Ya no hagas más Airodics Tu figura Me fascina Ya no cuides Lo que comes Ni te me pongas A dieta Y que le importa A la gente Si es que tu calzón Te aprieta Te quiero así Yo así te quiero Pa' mi lo piscón No es lo primero Te quiero así Y hazle la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Vente a bailar conmigo Vente a hacer Órale Ándale Óndale Óndale escalera Échala pa' arriba Al fin que no pesa Eso Decidí traerte flores Y también te traje tortas Una docena no más Porque después de que comes cariñosa Te comportas Así me gustas gordita Pa' que quiero un esqueleto De anorexicas y flacas El panteón está repleto Te quiero así Te quiero así Y así te quiero Pa' mi lo piscón No es lo primero Te quiero así Y hazle Hazle la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Y acuérdese Y acuérdese mita Eso no es exceso de grasa Es exceso de gracia Mamita Y si dicen que ballena Y si dicen que ballena Peor sería afuera Vacía Y lo que es más importante Gorda, gorda Pero mía Te quiero así Yo así te quiero Pa' mi lo piscón No es lo primero Te quiero así Y hazle la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Te quiero así ¡Huevita! 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 Lo separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo ven te invito a una copa Ya no tomo gracias No tomas bien te invito a un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien dime que ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Lo sé Te acuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquisto más tu clavela Así es Llevamos juntos en nada Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas Ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos en nada Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Ella quince y nosotros dieciséis No más por ser mi amigo Te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más nunca la olvidé Extraño su mirada Extraño su mirada Sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevamos juntos en nada Juntos hasta el balcón aquel Esto lo debe de saber Yo la guitarra y tú maracas Conquístalas, ábalas Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Son bonitos los recuerdos Si les gustan sus recuerdos Es que han vivido bien Que bueno A mí también me gustan mis recuerdos Es más, me gustan tanto Que voy a seguir recordando Deme un mi menor Romántico Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma Se encuentra en flor Yo diecisiete Y tú quinceañera Tú colegiala Y yo soñador Y en aquel trigal El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban en el redor Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor Era una tarde De primavera Hoy es invierno Y ya no hay flor El tiempo pasa Y quien lo dijera Tu ama de casa Tu ama de casa Y yo Trovador Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Volaban en el redor Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor ¿Se acuerdan? Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Sí, se acuerdan Y las mariposas Volaban en el redor Y nos enteramos Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban en el redor Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor A ver la guitarra Maestro Entañado Porque lo que sigue Usted lo grabó Y lo toca magistralmente ¿Cómo dice? Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Merecido Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí Para mí tú eres La gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Porque te amo Y me amas No debo ser indiscreto A ver mi gente Eh Saborcito Suéltese la creña Eh A ver México Dice Dice Un corito Andele Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor No los oigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor No me llames 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 Mi gente, lo que no es un secreto es que para nosotros aquí en el escenario Lo mejor que no puede pasar, lo mejor que nos puede suceder es su cariño y su aplauso Quiero compartirles esta noche con mis amigos de la banda Brisas de Michoacán También lo quiero compartir con mis coristas, Laura del hermosísimo Distrito Federal Que segura su ciudad además Oscar Benavides de Veracruz, ya le aplaudimos otra vez, gracias Oscar A ver los coritos y las palmas Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Perla de Veracruz, gracias Perlita En la sección de metales de Puerto Rico, Edwin Tengo vista a la bella, en la trompeta, Luis Eric Y los coros Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor De Venezuela, en el teclado y la trompeta Enzo Tengo la fortuna esta noche de contar con la presencia de mi amigo El magistral Ramón Estañado en la guitarra Peruano Y, por ejemplo, en la trompeta, Luis Eric De Venezuela también en la guitarra, mi amigo Alejandro Que sigan las palmitas, porque nos vamos más abajo en Latinoamérica Hasta el Uruguay de donde es Freddy Eres secreto de amor Eres secreto de amor Nos brincamos el océano para llegar a Italia donde nació Roberto Bali, mi amigo Se vale Gracias Roberto De Los Ángeles, California en la batería, mi amigo Martín No siga porque me cuero Estuve a punto de que me tildaras de malinchista Así es de que me vine a la República Mexicana Y encontré un gran músico, un buen amigo De Coahuila Manuel en el violín Ahí está Se vale aplaudir Gracias Bien Bien Gracias Dirigiendo todo este rollo Otro mexicano De Jalisco, mi amigo, el maestro Enrique Martínez Para quien pide un aplauso Gracias Enrique Su servidor De Julián Tla Guerrero México Les dice gracias Que Dios les bendiga Hacia la próxima Con el Padre de Dios ¡Sea felices! ¡Eres secreto de amor! Esta fue la actuación del huracán del sur Del señor ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor! Directamente Desde Julián Tla Guerrero ¡Eres secreto de amor! 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 Gracias No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol, por eso es que estoy así Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Gracias, gente bonita. Gracias. Gracias. Gracias.